En el día de hoy Jesús compara el reino de los cielos a un propietario que salió a diferentes horas del día a contratar obreros para su viña. Oh sorpresa que cuando llega la tarde le dice al administrador págales a los trabajadores el salario, el jornal, pero que empiece por los últimos hasta llegar a los primeros. Entonces estos últimos a todos les pagó lo mismo, estos últimos pensando que les iba a pagar mucho más ya que ellos estuvieron todo el día, pero a todos les pagó un denario.